Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el tutorial de hoy, vamos a ver que nos trajo la suscripción de Morphe del mes de marzo. Así que señores, sin más estilación, vamos a empezar. Bueno, como siempre les digo, Morphe es una suscripción mensual de $21 dólares que por lo general te trae de 3 a 8 brochas todos los meses. Todo depende de, digamos que, la gama o la línea de brochas que toque ese mes. Por ejemplo, ellos tienen la gama Elite, que es la mejor, pero también tienen otro tipo de gamas que, digamos que, tienen diferentes tipos de calidad. Entonces, dependiendo de la gama que toque ese mes, es la cantidad de brochas. En la cajita de información les voy a dejar un link directo por si desean suscribirse por el mismo. Si te suscribes por ese, como siempre les digo, tanto ganas tú como gano yo. ¿Por qué? Porque a ti, al suscribirte por ese link y al ser tu primera suscripción, aparte de mandarte el set de brochas que toque ese mes, también te van a mandar una brocha extra como de regalos de bienvenida. Y a mí, por supuesto, me van a dar puntos. Así que, como les digo, en la cajita de información queda el link. Aquí está mi... mi... yo iba a decir mi brochita. Bueno, sí, aquí está mi set de brochas. Creo, más o menos, que sé lo que viene. Así que vamos a abrirla con cuidadito, ¿verdad? Y vamos a ver... Ah, sí. Anoche, como les digo, tuve que entrar a la Amorfi porque me mandaron un correo allí y yo no sabía que venía y casualmente anoche los vi. Bueno, como pueden ver, Amorfi te trae lo que es este folleto para que veas de qué tratan cada una de las brochas y para qué sirve. Antes, Amorfi siempre daba un 10% de descuento, mi amor, pero tiene unos cuantos meses que nanay, nanay. Bueno, como pueden ver, el tema de este mes es Glam Rock. Mírenlo allí. Y esta debe ser una YouTuber, pero no tengo ni idea de quién es. Y bueno, como pueden ver, este mes vienen tres brochitas y son estas que están aquí. Así que vamos a empezar... No, voy a empezar con esta. Voy a empezar con la E46 y miren, casualmente es la gama Elite. ¿Viste? Esta es la mejor gama que ellos tienen. Ok, mírenla allí. Esta, como les digo, es la E46. Miren allí viene un poquito con el cabello dobladito, pero ya luego de lavarla, ella se acomoda. Esto es una brochita que viene como con este ángulo. Y vamos a ver, dice así, que es una brochita que con esta tú puedes... Ah, con esta tú puedes difuminar lo que es el concealer porque tiene allí más o menos la forma. Y, o sea, al tener el ángulo así, es perfecto para tú difuminarte el concilio. La verdad es que está bien. Miren qué bonito. O sea, a mí me gustan estas brochas. O sea, el mango se ve como más profesional, más pulido y me gusta bastante. Bueno, vamos a seguir y vamos a seguir con la E56. Y viendo el folleto, dice ella que esta brocha es, digamos que, el complemento de esta. ¿Por qué? Porque esta lo que va a hacer es ayudarnos a sellar la ojera. La verdad es que podría ser, aunque yo la veo como muy espesa, porque miren, tiene bastante cabellito. Yo la veo como muy espesa para eso. A mí me gusta que para sellar sea una brocha dúo fibra. ¿Por qué? Porque el cabello dúo fibra, como les digo, miren, les voy a enseñar. Por ejemplo, esta a mí me gusta, ya que es dúo fibra y con esta puedes aplicar una pequeña cantidad de polvo y no se te queda, como quien dice, esa zona como muy marcada, como muy saturada a la hora de tú aplicarte el polvo. Y yo esto lo veo como muy denso para aplicar una pequeña cantidad de polvo en esta zona. En cambio, esta que es dúo fibra, como pueden ver, es bastante suavecita y te pones una pequeña cantidad y ya. Pero bueno, habrá que probarla. Y ya, señores, para finalizar, les voy a mostrar la E24. Y ellos dicen que esto es una brocha que es perfecta para iluminar, para agregar un pop de iluminación en el ojo. Y esta básicamente es como para poner lo que es el iluminador en el lagrimal del ojo. Mírenla allí. A mí me encantan las brochas de detalle. Y es verdad que esta es buenísima para tú aplicarte lo que es el iluminador. También te puedes poner la sombra al ras de las pestañas inferiores. Y la verdad es que también incluso hasta para iluminar el hueso de la ceja. Así que, señores, como pueden ver y como les dije anteriormente, viene poca cantidad. Vienen estas tres. ¿Por qué? Porque esta es la mejor gama que tiene Morphe. Cuando viene, por ejemplo, esta que es de la gama M, pues pueden venir más. Yo creo que con esta vinieron cuatro. La verdad es que no me puedo quejar. Así que nada, cuéntame qué te pareció. Manitas arriba si te gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de información te voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está debajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que todos los miércoles, los viernes y los domingos les llegue la notificación de que tenemos nuevo video. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!